Hey, que tranza bandita de youtube aquí en un nuevo video para el canal en este vídeo será un tutorial de cómo encerar tu motocicleta y lo que se va a ocupar va a hacer lo siguiente una cera la que ustedes sea más de su grado yo en este caso compre esta estopa húmeda y una franelita de las que les guste más y sería todo ok primeramente lo que ocupan hacer es poner la cera alrededor de la parte de la pintura de la moto así como están viendo así y con la estopa mojada empezar a darle vueltas alrededor sin aplicarle tanta fuerza por toda la pintura por cada acá de la pintura hasta que se haga una tipo capa bueno dejé en el procedimiento y ahorita nos vemos bien pues así es como debe de quedar más o menos a lo mejor en la cámara no se capta bien pero quedan como unas como una capa pues si como de cera y pues la tenemos que dejar aproximadamente como unos 10 minutos así que pues vamos a dejarla unos 10 minutos yo lo apliqué en la parte para una 170 igual la apliqué para una 150 CZ incluso una 150 Z y esta 170 es para la parte del tanque las de aquí al lado excepto esta parte de la luz LED la parte de acá igual del lado de este lado la parte de la salpicadena y en la parte de este lado del costado de la moto excepto la parte del faro de stop y pues nada más así que es donde yo se los apliqué y pues vamos a esperarnos unos 10 minutos y ahorita regresamos otra cosa que se les tenía que mencionar es que es más recomendable que primero laven su moto y que quede bien seca bien seca y bien lavadita para poderle aplicar esta cera así que pues hay que seguir esperando los 10 minutos bueno bonita de youtube así es como quedó ya después de la encerada se le dio el trapo con el trapo rojo para poder quitar la acera así es como quedó si se fijan queda más brilloso más bonito le da más use más básicamente para eso es y pues como les había comentado lo había puesto en el tanque aquí al lado y se lo puse en la salpicadera delantera en esta de aquí estos de aquí al lado y en esta parte de acá atrás en estos de aquí y otra cosa que se me va a decirles es que no lo hagan cuando esté el sol más bien si tienen cuchara o así métanse a su casa y ahí enceranla porque pues si la hacen con el sol la acera se dicen que se evapora así que pues es mejor y pues para que sirva mejor la acerada sino pues ni la encerada que le van a dar a ver si lo hacen con el sol bueno banda hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó suscríbanse si son si son no no como era ya me equivoqué si les gustó denle like si son nuevos en el canal suscríbanse y pues nos vemos en el próximo vídeo que yo creo que va a ser para estos tubos algunos medidas que les voy a dar para si les gustan hacer si les gusta como se ve estéticamente se los mandaron hacer a su motocicleta 170 150 y pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!